Te amo como se ama Solo una vez en la vida Con esa idolatría que oculta la razón Y en cambio de tu olvido Yo siento vida mía Que más y más te adora Mi pobre corazón Te amo como se ama Solo una vez en la vida Con esa idolatría que oculta la razón Y en cambio de tu olvido Yo siento vida mía Que más y más te adora Mi pobre corazón Yo sé que otros brazos Te apartan de mi lado Y que tu boca a otros La brindas con placer Y sé que entre los dos Ya todo ha terminado Y por qué no te olvido Dime por qué mujer Con goza guardientosa Y de amargura llena Un borracho entonaba Esta triste canción Y más y más bebía Para calmar la pena Olvida la ingrata O pierde la razón Con goza guardientosa Y de amargura llena Un borracho entonaba Un borracho entonaba Esta triste canción Y más y más bebía Para calmar la pena Olvida la ingrata O pierde la razón Dame un abrazo hermano Le dije al desdichado Bebamos mucho trago Bebamos sin cesar Yo también como tú Soy otro desgraciado Que a la taberna vengo Mis penas a calmar Un borracho entonaba Un borracho entonaba